Estoy rendido a tus pies, de mi todo te entregué Quiero observar el mundo entero que contigo La paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío No te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas te vuelves poco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti da riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me, yo me robé tu corazón Y no te lo pienso mejor ver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me parte el aire Que me quiten todo Por tu amor no me dejo robar